¡Vení! ¡Truco! ¡Vení! ¡Están llamando! ¡Cállense y cállense y escuchen! ¡No puede ser! ¡Y sin embargo, ¡miren! ¡No, Lucas, no hablan! ¡Parece una flea con Jodecente! ¡Elena y Martita! ¡Elena y Martita también! ¡La casa está segura! ¡Tenemos que llamar todo! ¡Los teléfonos no andan! ¡Ay, tampoco! ¿Qué vamos a hacer? ¡No, Polsky! ¡No salgas! ¡Dejame! ¡Truco! ¡Miren! ¡Mi dedo! ¡Polsky! ¡Suscríbete! ¡Mira lo que da de acá! ¡Mi familia! ¡No, Juan! Tenemos que cerrar todo. ¡Los tríbulos no andan! La verdad tampoco. ¡Tengo a mi familia afuera! ¡No, Polsky, no vaya! ¡No, Polsky! ¡No está bravo! ¡No, para! ¡Mira cuando te sale el aire! ¡No, no, bolso! ¡No, no! ¡No, no, bolso! ¡No, bolso! Bueno, dale, voy a volver.